Soy davidct69 y esto es GTA. Yo no soy listo, soy tonto, tío. Venga, vete, vete a conducir. Vaya tela, vaya glucito, vaya glucito. Venga, 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 venga. Y en la bicicleta, y el de empate en bicicleta. Vea, venga, 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 venga. Te costa el que te hechaba de ir al insultante, tío. Mariquita, último. Último. Pate, sube. Pate, sube. Pate, sube. Pate, sube. No, ya lo llevo yo. Maripita Último. Oye, que yo recopo de algo. Este es más lento, oye. Vígatelo, voy a dar a subir. Pate, sube. Dame de aquí. ¿Cómo me cobrará? ¿Cómo me controla la Jota? ¿Cómo me controla la Jota? ¡Ay! ¡Baj! ¡Baj! ¡Ey, tío! Sonido de solo, el alberto, el alberto. Pate, sube en la Jota. Merdu. ¡Vamos, vamos, vamos! Pate, sube. Es que han embarcado la Jota. ¿Eso? ¿Pate, sube en la Jota? ¡Ay, pues no puedo ir a mi mamá! ¡Ay, no puedo ir a mi mamá! ¡Estoy llegando! Álvaro, ¿pero dónde vas? ¡Joder, no me estoy viendo, tío! ¡Estoy partiendo el culo, cabrero! ¡Joder, tío! ¡Estoy llegando! Álvaro, ¿pero dónde vas?